hermanos muy buenos días un saludo muy especial este domingo de resurrección es un día muy alegre no es cierto el día del señor resucitó de los muertos y creo que la prueba de que realmente entendemos este día está en una frase que cantamos esta mañana ya una frase que cantamos no sé si se percataron de esto pero una canción habló de nuestra resurrección como algo ya ha pasado él ya me resucitó ahora permite preguntarte lo sientes eso sientes ya sea honesto contigo mismo sientes que has resucitado que tu vida ya no es la vida de antes porque esa es la marca de un verdadero creyente ok un creyente no es simplemente alguien que cree ciertas cosas eso es importante obviamente ya hay que creer ciertas cosas pero fundamentalmente un verdadero creyente es alguien que ha tenido una experiencia extraordinaria y cuál es la experiencia extraordinaria que ha resucitado ya que ya resucitó ahora no sé si captarán a dónde estoy yendo obviamente no estoy hablando de una resurrección física ya porque por lo general cuando morimos ahí queda la cosa no es cierto pero estamos hablando de una verdadera resurrección que es cuando nuestras vidas cambian sustancialmente en tal manera que la gente que nos rodea como nos queda mirando y nos pregunta hoy eres tú eres realmente tú porque ya no es la persona de antes tu actitud tu carácter tu comportamiento tu forma de hablar es de otro pareciera que ha resucitado espero que esta mañana esa ha sido tu experiencia y si todavía no lo es es lo que necesitamos pedir a Dios hermanos honestamente no necesitamos pedir a Dios más fe eso no es lo que necesitamos hay gente que tiene mucha creencia y no les ayuda para nada no lo que necesitamos es nacer de nuevo eso es el la cosa fundamental y una persona que ha nacido de nuevo que ha resucitado es tan diferente a lo que era antes que la gente no lo puede reconocer espero que este domingo esa ha sido nuestra experiencia porque de eso se trata el día de resurrección estamos celebrando el día que Cristo resucitó y porque Él resucitó Él nos da vida resucitada y es una gran alegría vivir esa nueva vida en Cristo Jesús vamos a orar pedir a Dios que esta mañana Él nos ayude a escuchar con atención su palabra algo Dios tendrá que decirnos pidamos que podamos escuchar su voz Padre amado tú estás aquí con nosotros por el Espíritu Santo y yo sé Padre que tú quieres hablar a muchos de nosotros Padre estamos aquí con con diversas necesidades y quiero pedir Padre que tú mismo hables a nuestros corazones yo no lo puedo hacer yo no conozco lo que todos están viviendo Señor yo no tengo palabras para ellos pero tú tienes así que Padre habla a través de tu palabra y ayúdanos a escuchar tu voz esta mañana en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos Amén hermanos quiero empezar esta mañana con la palabra sorpresa porque vamos a ver que el mensaje de la resurrección es un mensaje de grandes sorpresas pero empecemos preguntando de nuestra vida quiero que hagas memoria esta mañana qué sorpresas ha traído la vida para ti ya qué gratas sorpresas no ingratas sorpresas a veces vienen así no es cierto pero puedes pensar esta mañana alguna grata sorpresa en tu vida que te dejó boquiabierto piensen yo me acuerdo una experiencia que tuve cuando tenía 21 años estaba en España había ido a España para trabajar con un equipo de evangelismo un grupo de jóvenes íbamos de pueblo en pueblo todos los días predicando la palabra de Dios tocando puertas vendiendo libros y vivimos así por un mes por el norte de España de Barcelona más adentro las montañas de Gerona un lugar muy hermoso mientras estuvimos allá llegó el día de mi cumpleaños y yo pensé le digo o no le digo el equipo eran ocho varones y yo pensé bueno casi no tenemos dinero porque para almorzar había que vender libros evangelísticos y la gente en España era bastante dura así que vender un libro o dos libros es una gran hazaña básicamente no había dinero a las justas para almorzar y yo pensé si yo digo que es mi cumpleaños número uno no van a poder hacer nada para celebrar número dos se van a sentir mal así que mejor no digo nada así que yo me sentí mal el día siguiente era feriado me tocó lavar los platos del equipo así que agarré los platos y las ollas y me fui al lugar para lavar los platos estábamos en un campamento un campamento cristiano en la montaña de Gerona y yo estaba ahí lavando los platos pensando ayer fue mi cumpleaños nadie me saludó ni mis padres podían saludar no había celulares en ese tiempo como hoy en día así que me sentí un poco solo y nostálgico la verdad y lavando los platos y de repente me di cuenta que una persona estaba también lavando platos a mi lado pero me estaba mirando yo me concentré en lavar los platos pero era consciente este hombre me está mirando y de repente me dice lo siguiente no me conocía me dijo disculpe su apellido no será Donnelly como me conoce en el norte de España y yo le miré y dije si porque me dijo porque yo conocía a tu padre en Uruguay y tú eres idéntico a tu padre así que yo sospechaba que tú eres un Donnelly también y me mencionó su nombre y era una persona que yo reconocí de papá hablando de Uruguay y él me dijo que estás haciendo aquí bueno estamos aquí haciendo evangelismo ah que bien y yo dije ustedes que están de Uruguay que están haciendo aquí en España no hay una colonia de Uruguayos aquí hemos venido para pasar este día feriado y no sabes quién está con nosotros y mencionó su nombre Carlos Piedad ahora Carlos Piedad era un pastor en Uruguay que cuando yo tenía 12 años con mi hermano pasábamos vacaciones con Carlos Piedad él nos llevaba a pasear a pescar a nadar nos ingríe por una semana era un gran amigo de nosotros en Uruguay pero claro ya eran 8 años 9 años de haber salido de Uruguay no tenía ningún contacto con Carlos Piedad y para mí que increíble sorpresa en el norte de España encontrarme con ese gran amigo y poder pasar el resto del día comiendo un buen asado uruguayo con los hermanos allá una grata sorpresa que Dios me dio que nunca me voy a olvidar de esa gran bendición lo que Dios puede arreglar yo no sé qué sorpresas gratas has tenido tú en tu vida pero estamos aquí celebrando el domingo de resurrección hemos leído Mateo capítulo 28 yo no sé si ustedes notaron ahí varias cosas sorprendentes varias sorpresas ese domingo de resurrección permítame mencionar cuatro a lo menos de estas sorpresas sorpresa número uno dónde están los varones dónde están los varones no había no es cierto leemos en Mateo 28 versículo 1 pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron quienes primero María Magdalena segundo lugar otra María no era la madre de Jesús de otros evangelios vamos a leer que es María la madre de Jacobo y José en otros evangelios leemos otras mujeres que también fueron esta mañana Salomé la esposa de Zebedeo la madre de Jacobo y Juan los apóstoles ella estuvo ese domingo también estaba también Susana la esposa de un funcionario del rey Herodes y habían varias otras mujeres también así que hay que imaginarnos ese primer domingo de la semana unas seis o siete mujeres yendo a la tumba para terminar el proceso de embalsamar al cuerpo de Cristo y los varones donde están los varones y es una gran sorpresa no es cierto porque por tres años y medio el Señor habían dado con los varones esos discípulos luego apóstoles que él había llamado de la gran multitud los había invitado a estar con él y por tres años y medio le habían acompañado por donde quiera que Jesús había ido y ahora no hay ¿dónde estaban? bueno estaban en Jerusalén pero estaban tan asustados y tan desanimados y por no decir tan decepcionados con Cristo que ya no querían saber nada ahora antes de ser muy drástico con ellos hay que recordar estos hombres un día dejaron todo para seguir a Cristo algunos eran pescadores otro tenía una mesa de tributo y un día dejaron todo dejaron su trabajo para seguir a Cristo imagínate alguien aquí en la iglesia hacer eso imagínate varios varones de la iglesia decir sabe que pastor he renunciado a mi trabajo no voy a trabajar nunca más voy a dedicarme a la iglesia 12 hombres hicieron eso lo acompañaron por tres años y medio porque porque estaban seguros que Jesús de Nazaret era quien el Mesías el Cristo el que iba a establecer el reino de Dios en cierta manera eran un poco interesados porque estaban pensando si Cristo si Jesús es el Mesías y está por establecer su reino que importa mi trabajo secular que importa mi trabajo se supone que voy a ganar más en el reino así que voy a dejar todo y seguir a Cristo y termina muerto termina muerto y Pedro y Juan y Mateo y los demás pensaron y ahora que hacemos hemos dejado el trabajo en vano hemos perdido ganancias de repente habían tenido problemas con su esposa con sus padres como eres tan irresponsable de andar caminando por Palestina y no trabajas honradamente se imaginan lo que pasaron por tres años y medio y Cristo muere no Cristo se dejó matar porque querían defenderlo el huerto de Gesemaní y Cristo dijo guarda tu espada y se entregó el señor y estos hombres no entendían nada y estaban tan decepcionados que ni querían ir a la tumba ahora que de las mujeres acaso las mujeres no tenían gran dolor de corazón yo creo que ellas tenían mayor dolor de corazón porque los discípulos no vieron a Cristo morir aparte de Juan los varones no estaban al pie de la cruz las mujeres vieron se imaginan la angustia de ver a una persona que tú amas profundamente perdiendo su vida en la cruz el calvario la agonía por esas mujeres y muchas de estas mujeres al igual que los varones habían dejado sus casas acompañando a Cristo invirtiendo en él de sus bienes materiales ellas también podían sentirse decepcionadas pero su amor por el Señor venció la tristeza y se levantaron ese primer día para ir a la tumba a darle al Señor su último adiós es lo que se suele hacer no cierto cuando una persona muere uno quiere llegar a la casa donde lo están velando y la persona se acerca al ataúd no es cierto y palabras de despedida porque nunca más lo va a saber y el Señor estaba por ser embalsamado para siempre en la mente de ellos así que para estos varones fue la última oportunidad para ver a Cristo aunque sea en cadáver y no quisieron se quedaron en la casa llorando quizás eso sorprendente uno esperaría siquiera un hombre siquiera uno que representa a los varones aunque sea Juan el discípulo amado no hubo ninguno que mal quedamos los varones quedamos muy mal los varones hay que hay que reconocer los varones se creen gran cosa no pero quedamos muy mal el día de la resurrección pero saben lo lo que sorprende aquí también es que aunque los varones no fueron buscando a Cristo Cristo seguía buscando a los varones eso es lo interesante porque miren en Mateo 27 el versículo versículo 6 y 7 el ángel dice no está aquí ha resucitado como dijo vengan vean el lugar donde fue puesto el señor ahora vayan pronto y digan a sus discípulos ahí está vayan esos varones que brillan por su ausencia que no han querido venir aquí y hermanos este interés de Cristo en los varones continúa durante ese día por ejemplo si vamos a Marcos 16 miren versículo 14 Marcos 16 versículo 14 las manifestaciones de Cristo ese primer día que dice versículo 14 finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa o sea el señor a propósito se manifestó a los varones aunque los varones no fueron a la tumba no al comienzo lo menos y como ese primer día faltó un apóstol ¿cierto? ¿cuál fue el apóstol que no estuvo ese primer día? que no vio al señor no vio las huellas en sus manos y pies ¿quién fue? ¿se acuerdan? Tomás no estaba así que el señor Jesús ¿qué hizo? el siguiente domingo apareció otra vez a los once ahora completamente con Tomás y hermanos si miramos en Mateo 27 noten este detalle también interesante en versículo 16 Mateo 28 versículo 16 pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban o sea aún a estas alturas 40 días después varios de los algunos de los discípulos dudando no entendiendo bien todo y Jesús les encomienda a los varones la predicación del evangelio esto para mí es increíblemente sorprendente es una sorpresa que los varones brillaron por su ausencia esa primera mañana y eso lo hace más sorprendente todavía que cuando Cristo está buscando protagonistas para su reino él busca los varones y hoy en día diría pero señor está mal pues acaso las mujeres no han ganado el derecho a ser protagonistas porque no las incluye ellas también en la tarea de evangelizar en el liderazgo de la iglesia pero Cristo no lo hizo varones y yo me quedé preguntando ayer porque señor no parece justa a las damas francamente no parece nada justa a las damas que las damas mostraron gran espiritualidad y los varones brillan por su ausencia y luego el señor se interesa a los varones porque bueno uno podía contestar de muchas maneras creo no pero esto fue el pensamiento que vino a mi mente ayer porque las mujeres aman y sirven al señor espontáneamente no los varones ok las mujeres aman y sirven al señor en forma espontánea es decir no necesitan cargos o que se delegue una cosa para hacer para que recién activen o ellas activan y activan y activan el varón parece que no es así no si no es un trabajo para hacer brilla por su ausencia como comprobamos eso bueno pregúntate quienes vienen al culto de oración las mujeres mayormente y los varones están trabajando dicen están trabajando llegan la clase la academia bíblica quienes estudian en la academia bíblica las mujeres y los varones estoy trabajando ahora si un miércoles el varón tiene que hacer algo aquí está y el otro miércoles ya no está las mujeres siempre vienen que malos somos los hombres somos malos los hombres y parece que el señor tiene que tomarse en cuenta y el señor delega a varones trabajo en la iglesia porque francamente si no le dan ese trabajo el varón se encarga de sus trabajos seculares no le interesa el señor y estos hombres mientras había trabajo para hacer ahí estaban con cristo cristo muere ya no hay trabajo para hacer no hay cargos desaparecen y las mujeres ahí trabajando que sorpresa no que desafío para los varones hay que preguntarnos con varones necesitas tener un cargo para recién activar seriamente en la iglesia cada uno tiene que evaluar esa pregunta no cierto porque es lo que vemos muchas veces si el varón no tiene un trabajo un cargo que hacer muchas veces no viene no activa los domingos quizá viene porque es domingo pero entre semana no entre semana está dedicado su trabajo ganando plata para la familia que claro tiene que hacer su responsabilidad como cabeza al hogar no es cierto pero no debe significar que no tienes tiempo para Cristo porque Cristo resucitó él es el dueño de la vida debemos hacer tiempo para Cristo como varones así que aquí hay una primera sorpresa para meditar que pasó con los varones que tenemos que aprender los varones de esta realidad segunda sorpresa la piedra estaba removida de la tumba ahora miren en Marcos 16 el versículo 3 ya miremos Marcos 16 versículo 3 recuerden las mujeres están yendo para embalsamar el cuerpo no es cierto y en el camino las mujeres se dan cuenta uy pero hay un problema y cuál es el problema que el viernes cuando enterraron a Cristo en la tumba habían varones ya el viernes y había varones y los varones ayudaron a colocar la piedra en la tumba ahora no hay varones ahora que van a ser las mujeres miren Marcos 16 versículo 3 esa mañana estas seis o siete mujeres decían entre sí quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro quién nos va a ayudar no hay varones ahora vamos a mirar una imagen de la tumba a ver si podemos ver una imagen de la tumba no digo la tumba de Cristo pero más o menos como habrá sido la tumba del Señor hace dos mil años no sé si apagamos las luces no sé si va a cambiar mucho pero pueden ver aquí hermanos tenemos la tumba a la izquierda la entrada a la tumba y una enorme piedra cómo mover esa piedra cuántas personas cuántos jóvenes de la iglesia gente como Paul aquí hay que su músculo con Richard aquí adelante a ver si van a poder mover la piedra ellos solos habrá que tomar toda la juventud la iglesia para mover esta piedra no cierto porque la piedra era enorme y la pregunta era quién nos ayudará removiendo la piedra ahora miren en marco 16 versículo 3 el verbo remover la piedra realmente significa rodar quién va a hacer rodar la piedra por razones obvias no cierto ahora pueden ver debajo de la piedra que hay los que tienen visión muy aguda debajo de la piedra hay como un taquito no cierto para evitar que la piedra vaya rodando hacia la izquierda han movido la piedra a la derecha y para que no se mueve no se mueva han puesto un taco ahí de madero de piedra para que no se mueva no vaya rodando más la piedra vamos a otra imagen excelente cabina se pasa cabina muy bien muchas gracias ya aquí hay otra piedra miren abajo la piedra también hay como un taquito si miramos la siguiente imagen hay otro ángulo para poder ver mejor muy bien ahí puede ver como una piedra está sosteniendo la gran piedra que normalmente va a estar tapando la tumba ahora si volvemos a Mateo capítulo 28 el versículo el versículo 2 Mateo 28 2 hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió removió la piedra es la misma palabra en el griego ya rodó hizo rodar la piedra ok en los evangelios en Mateo en Marcos y en Lucas el verbo que se usa en todos los relatos es rodar la piedra quien nos va ayudar a rodar la piedra el ángel vino y el ángel rodó la piedra pero cuando vamos a Juan al evangelio de Juan encontramos algo realmente sorprendente miren ustedes en su momento Juan capítulo 20 versículo 1 a ver si el verbo es el mismo verbo rodar la piedra que dice Juan 20 versículo 1 el el día de la semana maría magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra interesante no rodada quitada y cuando estudiamos el verbo y en el idioma original nos damos cuenta que es un verbo diferente y el verbo significa alzar levantar y va con una preposición que significa sacarlo fuera de lo alzó y lo sacó fuera fuera de qué bueno ya pasó las imágenes ya pero la 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 tremenda piedra estaba en una ranura una ranura para moverla para aquí para allá la ranura para que no se caiga la piedra para que guarde la misma relación con la tumba pero el ángel cuando descendió no rodó la piedra Juan dice la piedra estaba quitada el poder del ángel fue fenomenal el ángel levantó la piedra lo sacó de la ranura y la colocó a un costado porque porque lo hizo porque la tumba ya no era necesario más ahora la 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 pie está en la ranura mientras tienes que abrir y cerrar para entrar a ver el cuerpo pero si el cuerpo ya salió y nunca más va estar ahí para que la piedra y el ángel saca la piedra lo levanta la ranura y lo coloca a un costado y es Juan que ve ese detalle y Juan menciona ese detalle y la verdad hermanos es que el evangelio de Juan es el más detallista ha notado eso Juan menciona detalles que ningún otro evangelista menciona por ejemplo miren en Juan 20 el versículo 6 noten este detalle luego llegó Simón Pedro tras él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí la palabra en griego significa los lienzos doblados y guardados ordenadamente ya y luego que más versículo 7 y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte ahora sólo Juan menciona esos detalles ¿por qué? porque Juan quiere decir dos cosas fundamentales número uno no robaron el cuerpo de Cristo no robaron el cuerpo porque quien va a robar un cuerpo y antes de robar el cuerpo saca los lienzos eso no tiene sentido ya agarras el cuerpo y lo cargas con todo lienzo y todo no es cierto si vas a robar ahora si eres una persona que quieres no tanto robar sino fingir que el cuerpo ha sido resucitado ¿qué hace la persona? bueno va a la tumba y saca los lienzos lo bota ahí y sale pero Juan nota este detalle los lienzos no estaban arrebatados y botados en forma desordenada no se habían doblado ordenadamente y el sudario en la cabeza de Cristo tampoco estaba botado ahí amontonado estaba también cuidadosamente enrollado y puesto un lugar aparte y cuando Juan ve eso Juan dice ah ese es el patrón del Señor Jesús ese es como el Señor Jesús obraba se acuerdan cuando alimentaron los cinco mil que sobró hermanos al fin de los cinco mil que sobró sobró comida o no sobró y buenos peruanos que habrían hecho con toda esa comida que sobraba ahí el gras lo habrían dejado no es cierto cuando vas a Huanchaco el día después de año nuevo lo que sea ves en la playa un desastre la gente va come bota todo y se va y lo deja todo el ser humano es desordenado y fue Cristo que dijo no dejen el campo así hermanos chicos recojan todo dejan todo limpio y ordenado es la mente de Cristo y cuando Cristo se levantó de los muertos Cristo no arrancó los lienzos de su cuerpo y botó a un lado como diciendo voy a salir corriendo no él tomó tiempo los envolvió los 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 dobló ordenadamente y los dejó a un lado y Juan besó y Juan dice esa es la marca de Jesús eso es como Jesús actúa y hermanos lo menciono esta mañana porque porque esos detalles indican la confiabilidad de los relatos de los relatos históricos de la resurrección la confiabilidad ya que podemos confiar en ellos porque la verdad hermanos aunque no lo crean hoy en día hay mucha gente que no cree en la resurrección mucha gente no cree en la resurrección del Señor y frente a los evangelios la gente dice no estos evangelios se contradicen no son confiables lo inventaron después no hermanos quien va a inventar esta diferencia de sacar la piedra de la ranura y colocarla a un lado y no ampliar no desarrollar ese punto porque mencionarlo sin ampliarlo porque mencionar que el sudario estaba enrollado y no desarrollar la razón por la cual has inventado eso cuando inventas algo es para un propósito y lo explicas después pero cuando una persona te da un detalle y no lo amplía y no lo explica la única razón es que es cierto es histórico y en estos detalles hermanos tenemos la confiabilidad del relato de los evangelios de la resurrección de Cristo y aquí está la gran sorpresa hermanos para las mujeres esa mañana ¿quién va a quitar la piedra? ¿quién va a rodar la piedra? bueno un ángel vino y levantó y sacó la pie de la ranura ¿ya? para dejar entrada libre a la tumba para ir en adelante y hermanos eso nos hace recordar el poder de Dios ¿no es cierto? el poder de Dios ¿alguna vez en tu vida has estado has estado preocupado? ¿quién me ayudará en esta situación? podría ser la economía podría ser el matrimonio podría ser los hijos podría ser la salud que se yo pero ¿cuántas cosas nos pueden preocupar? nos damos cuenta que enfrentamos algo que yo no puedo solucionar ¿quién me va a ayudar? y la sorpresa de domingo resurrección es que para Dios no hay nada imposible él envió al ángel levanta esa piedra ponla a un costado y cualquier problema que tú tengas o yo Dios puede dar la orden y ese problema se resuelve al instante yo en España un poco triste por mi cumpleaños y que hace Dios coordina para que mi mejor amigo de años atrás aparezca ese día y yo pueda pasar un día con él hermanos solo un Dios omnipotente puede hacer cosas así y eso hermanos es el mensaje del domingo resurrección Cristo ha resucitado nada es igual nada es imposible no tienes por qué tener miedo de nada porque Cristo está aquí para resolver cualquier problema que tú podrías tener tercera sorpresa los soldados desmayados estos soldados romanos fortachones no es cierto se imaginan un gran soldado romano entraría no sé si está aquí el hermano Hugo Cavada y él es un gran fortachón no es cierto me paro al lado de él y este goleado aquí los soldados romanos eran como Hugo Cavada enormes gigantes de 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 varones y aquí están tumbados desmayados ahora parece que las mujeres ni cuenta se dieron de estos soldados porque pienso un momento pienso un momento los soldados que estaban haciendo ahí porque estaban ahí en la tumba que estaban haciendo los soldados guardando la tumba no es cierto guardando de que que nadie abra la tumba no es cierto y las mujeres que van a hacer van a abrir la tumba pero la única preocupación es quien nos va a ayudar a rodar la piedra o sea las mujeres ni cuenta se dieron que habían puesto soldados ahí porque no habrían ido a la tumba así nomás porque que se van a enfrentar con los soldados la habrían espantado las mujeres así que las mujeres llegan y Mateo ni menciona a las mujeres viendo los soldados parece que ni cuenta se dieron estaban en los soldados desmayados para que ni molesten las mujeres Dios los desmaya a los soldados ahora la pregunta es porque se desmayaron el versículo 2 el versículo 2 de Mateo 28 menciona un terremoto un gran terremoto así algunas personas piensan wow el terremoto debió haber sido tan grande que estos soldados romanos se desmayaron pero eso no es muy factible no soldados romanos están entrenados para enfrentar ejércitos atacándolos es más en el Medio Oriente estaban acostumbrados a terremotos no creo que el terremoto es la explicación por su desmayo lo tenemos en el versículo 3 y 4 Mateo 28 3 y 4 el aspecto del ángel era como un relámpago ¿se imaginan eso? ¿alguna vez has mirado un relámpago de cerca? será como mirar el sol ¿no es cierto? la intensidad el ángel era como un relámpago su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos así que los soldados se desmayaron porque tomaron contacto con lo sobrenatural la vida fuera de este planeta el mundo angelical ahora no hay que pensar que los ángeles aparecieron con con alas ya hay esta idea de que los ángeles andan siempre con alas ¿se acuerdan cuando el señor se manifestó a Abraham en Génesis capítulo 18 creo que fue y dos ángeles estaban acompañando y Abraham se levanta de la carpa y ve al señor y dos ángeles acercándose y que piensa Abraham uy que lindo señor me está visitando ¿pensó eso Abraham? no Abraham pensó ¿quiénes serán estos hombres que llegan de visita? estarán cansados habrá que lavarle los pies y darles algo para comer ni cuenta se dio Abraham que eran ángeles los ángeles no andan con alas los ángeles simplemente se manifiestan en cualquier forma que Dios el Padre escoge para los ángeles y aquí en este caso el domingo resurrección Dios dio la orden a los ángeles vayan saquen la piedra sácala de la ranura colócalo a un costado y hay unos soldados ahí yo quiero que esos soldados se desmayan para que las mujeres puedan escuchar al ángel con toda tranquilidad así que manifiestate como un relámpago un rayo de luz y el ángel hace eso y los soldados quedan tumbados frente a lo sobrenatural hermanos pensemos un momento aquí el ser humano que no conoce a Dios ok escuchen bien el ser humano que no conoce a Dios se siente muy valiente muy valiente siempre en cuando no conozca a Dios nunca ha tenido contacto con Dios el ser humano se siente valiente ante ayer yo leí un artículo escrito por César Gildebrand ese destacado periodista peruano el título del artículo era ¿por qué soy agnóstico? y él explica por qué es agnóstico pero básicamente este largo artículo César Gildebrand un ser humano si me permiten expresarlo de esta manera se encargó de maltratar a Dios blasfemar de Dios que que Dios si creó al ser humano debe ser un Dios sumamente estúpido cómo crear seres humanos tan malos y ese Dios está velando sobre la guerra en Ucrania tanta muerte tanta destrucción causando sufrimiento de todo el mundo ese Dios debe ser malévolo y así todo el artículo hablando peste de Dios para mi gran sorpresa al final lo que él dice es lo siguiente por eso soy agnóstico no creo en Dios pero si creo en los seres humanos si acaba de decir que los seres humanos son malos cómo así creo en los seres humanos era totalmente ilógico pero yo quedé impresionado con la osadía de César Gildebrand cómo se atreve ese hombre a hablar mal de Dios así bueno hay una sola explicación no conoce a Dios nunca ha tenido contacto con Dios si Dios un día se manifiesta a César Gildebrand el pobre hombre muere de un infarto es lo que Dios hace no es cierto si Job se le ocurrió hablar un poco mal de Dios y cuando Dios se manifiesta a Job él dice yo me arrepiento en polvo y ceniza de oídas había oído y ahora mis ojos te ven y me arrepiento soy tan torpe al hablar él era un creyente se imaginan César Gildebrand el día que se encuentre con Dios o no va a ser bravo con Dios en ese momento él puede pensar ahora el día que yo vea a Dios yo le voy a decir lo que yo pienso de él yo te aseguro ese día César Gildebrand va a quedar mudo tembloroso si es que queda de pie y no se desmaya porque cuando una persona entra en contacto con esta dimensión espiritual impacta su vida y hermanos creen ustedes que esos soldados eran los mismos hombres después creo que no en primer lugar tienen un gran problema porque al desmayarse estaban expuestos a la pena de muerte un soldado romano que queda dormido lo matan insubordinación no hay misericordia esos hombres jamás se olvidaron del día que un ángel se apareció con un relámpago y el pobre soldado se desmayó de miedo que vergüenza hermano hermana esta mañana permítame un encuentro con Dios no te pregunto si crees en Dios cualquiera cree en Dios satanás cree en Dios la pregunta es si Dios se ha manifestado en tu vida has tenido contacto directo con Dios porque te aseguro toda persona que siquiera ha tenido una vez un contacto verdadero con Dios esa persona no será igual nunca más nunca más será igual porque Dios no es cualquier persona y el día que Dios toque tu vida y se manifiesta en tu vida tu vida será cambiada para siempre y mi temor como pastor es que temo que veo en la iglesia domingo tras domingo muchas personas que no tienen la marca del contacto con Dios en sus vidas lo digo con mucha tristeza sus vidas son muy parecidas a la gente del mundo la única diferencia es que vienen a la iglesia los domingos y aparte de eso sus actitudes sus valores sus motivaciones sus deseos son igual que la gente del mundo a que conclusión uno llega tristemente esa persona puede ser religiosa podemos llamarla evangélica pero no ha conocido a Dios personalmente su vida no muestra la diferencia hermanos el día que Dios se manifestó en mi vida a los 15 años yo me di cuenta mi vida personal se acabó lo que yo quería hacer mis sueños mis anhelos se acabó de golpe y Cristo dijo Alex tu vida será mía para siempre yo quiero que tú me sirvas olvídate de tus anhelos y deseos y aspiraciones tú eres mío yo te he manifestado me he manifestado en tu vida y tu vida será para mí para siempre y hermanos así debe ser todo creyente todo creyente que tiene contacto con Dios Dios es tan grande que tu vida no puede quedar igual así que es tiempo para preguntarnos esta sorpresa de domingo resurrección los soldados desmayados porque tuvieron contacto con lo eterno que evidencias hay en tu vida que has tenido contacto con lo eterno esa es la pregunta para terminar noten las palabras del ángel a las mujeres versículo 5 mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras quiero que presten atención la palabra vosotras ya lo podemos leer rápidamente no nos damos cuenta la implicancia de esa palabra el ángel no dice a las mujeres no teman lo que el ángel dice es no teman vosotras que da a entender otros si deben temer otros tienen razón por temer no ustedes no teman vosotras ahora de quien está hablando bueno del versículo 4 de los soldados y de miedo de él los guardas temblaron lo que el ángel le está diciendo a las mujeres es mira si es que habían visto los soldados estos soldados tienen razón por tener miedo ustedes no no temáis vosotras así que la pregunta es la siguiente que marco la diferencia entre los soldados y las mujeres porque los soldados tenían razón de sobra por tener miedo y las mujeres no tenían por qué tener miedo sabe cuál es la diferencia los soldados estaban guardando la tumba las mujeres estaban buscando a Cristo ahí está la gran diferencia los soldados estaban ahí haciendo nada más que guardar la tumba no le interesaba a Cristo en lo más mínimo habían visto a Cristo morir ellos mismos quizás participaron en la crucifixión quizás se habían burlado de Cristo ahora estaba muerto estaban guardando la tumba nada más ellos sí tienen razón mucha razón por tener miedo no las mujeres no temáis vosotras porque ustedes están haciendo algo radical están buscando a Cristo en un mundo que rechaza y crucifica a Cristo ustedes no son personas igual que los demás ustedes aman a Cristo están buscando a Cristo ustedes no tienen por qué temer él resucitó para quitarles su miedo para siempre dejen que los demás tengan miedo los demás tienen bastante razón por tener miedo los inconversos los que no creen los que como César se burlan de Dios él debe tener mucho temor pero no un hijo de Dios no una hija de Dios no temáis vosotras qué linda palabra no ahora qué hicieron las mujeres obedecieron al ángel miren versículo 8 entonces ellas saliendo del sepulcro con temor o sea total no obedecieron al ángel el ángel dice no temáis vosotras y se van corriendo con temor ah pero noten otra emoción nueva que aparece aquí además el temor que más tienen estas mujeres según versículo 8 temor y gran gozo no solo gozo gran gozo porque el ángel había anunciado que Cristo había resucitado claro hablar con el ángel también le llenó de temor y lo que estaba pasando no entendían así que se fueron corriendo con temor y ahora qué vamos a decir pero también con gran gozo y miren lo que pasa ahora qué lindo el evangelio versículo 9 y aquí Jesús le salió el encuentro diciendo salve bueno hoy en día no diríamos salve no es cierto suena medio raro nuestro vocabulario que dijo el señor buenos días algo así buenos días hola qué tal cómo están ya no salve suena raro era la forma común de saludarse en ese tiempo ya ellas acercándose se dan cuenta es Cristo abrazan sus pies le adoran y Jesús les dijo no temáis ahora el ángel había dicho no temáis y se van con temor ahora Cristo dice no temáis a eso cambió su vida para siempre ahí si el temor se fue y solo quedó gozo gran gozo incontenible gozo ha venido esa mañana para embalsamar a un cadáver se encontraron con algunos ángeles y al final con el mismo Cristo resucitado en poder y en gloria y aunque no entendían todo intuieron nuestras vidas han cambiado para siempre nuestras vidas han cambiado para siempre una cosa es ver a un ser querido morir eso es muy triste pero eso no cambia tu vida pero ver a un ser querido resucitar de los muertos y salir de la tumba con gran poder y gloria te das cuenta nada va a ser igual ahora nada va a ser igual la resurrección se ha dado y mi vida será transformada para siempre porque yo amo al Señor y hermanos ese es el mensaje para esta mañana si tú amas al Señor y Él se ha manifestado en tu vida lo único que necesitas tener en tu corazón esta mañana es gran gozo nada más nada más y cualquier temor que tengas no un ángel sino Cristo te dice esta mañana no temáis porque porque tienes miedo yo he vencido a Satanás he vencido al mundo he vencido al pecado ha vencido a la muerte y lo he hecho todo por ti por ti lo hice así que esta mañana dice el Señor tú has vencido al mundo al pecado a la muerte a la cárcel tú has vencido a todo en mí no tienes por qué temer deja que tu corazón se alegre con gran gozo esta mañana porque Cristo ha resucitado y nada será igual de ahora en adelante espero que esta mañana la palabra de Dios nos anime y también nos desafíe esta mañana Cristo también quiere darte grandes sorpresas porque no dispones tu corazón y le dice al Señor sorpréndeme sorpréndeme yo no sé lo que le hará pero yo sé que al Señor puede y le encanta darnos sorpresas y esta mañana Él quiere sorprenderte en tu vida solo pídele pídele esta mañana Señor sorpréndeme sorpréndeme vamos a orar Padre amado gracias por esas sorpresas que tú nos das en la vida momentos únicos cuando no tanto que nosotros te buscamos sino que tú nos buscas a nosotros y nos llamas por nombre y nos pides seguirte y nos dices sígueme porque yo he vencido a la muerte nada será igual ahora te invito a ser parte de mi reino eterno Padre pido que tú puedas llamar a muchas personas esta mañana darles una gran sorpresa en sus vidas y que sus vidas jamás sean iguales de hoy en adelante porque Cristo resucitó de los muertos amén amén que Dios le bendiga hermanos queridos esta mañana amén amén Gracias por ver el video.